Recuerdo la tarde que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con un mismo amor Y nos dimos beso a beso Esta es la pasión Tus manos perecían todo Mi estrella no te ríe todo Éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber siquiera Nos mandó el valor Para salvar la idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero el mundo murió Y esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fue a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Con los momentos de felicidad Hablábamos de tan poco El tiempo se volvió loco Hablábamos de tan poco Hablábamos de tan poco Se apagó la luz Sin saber Sin saber Siquiera Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió Que no sucedió No alcanzó a entender Pero el mundo murió Y esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fue a terminar Nunca imaginé Nunca imaginé Que este amor Fue a terminar Mimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón